Muchas mujeres han marcado lo que es mi carrera profesional y la carrera profesional de muchos hombres en EY. No obstante, me quiero refirir a una persona en específico, al final diré el nombre. En el año 2007, una persona proveniente de México u otra persona proveniente de Venezuela, en este último caso yo, llegamos a Panamá y recuerdo que en Centroamérica ni Panamá había normativa de precios de transferencia y junto con esa persona comenzamos a desarrollar la práctica. Facturamos un monto de unos 150 mil dólares ese primer año, que quiero destacar que no había normativa de precios de transferencia en la región y a lo largo del tiempo tenemos una práctica de precios de transferencia que factura más de 5 millones de dólares. Ya todos los países tienen normativa de precios de transferencia y esa mujer que creyó en el proyecto y que juntos impulsamos el tener normativa en los países, pero también la atención a clientes, es la que ha hecho que hoy tengamos esa práctica consolidada y creo que una de las mejores prácticas de la región. Me refiero a María José Luna, a quien agradezco enormemente el haber creído en el proyecto, en el poner todo su empeño por lograr tener la práctica de transferencia que tenemos en toda la región y que hoy es mi socia y que me llena de orgullo que ella sea mi socia. Muchas mujeres me inspiran en EWAY. Eva García por su liderazgo y por su auténtico estilo. Adri Tavera por su positivismo y por siempre estarnos integrando. Catalina Melio por su personalidad tan transparente y tan genuina y porque siempre es muy fiel y leal a sus valores. Azucena Rodríguez porque a todo lo inyecta amor y muchísima pasión. Paola Ibáñez por la forma como sabe hacer preguntas y por la paciencia y la inteligencia emocional que siempre tiene para guardar todo. Daniela Arazo por el amor que le tiene al diseño y a cada detalle que hace. Y Carolina Vanecas por la disciplina y por la rigurosidad que tiene para hacer todo lo que ella ama y le inyecta. La verdad, muchas mujeres me inspiran en EWAY. Estos son algunos de ellas. Mi nombre es Yad Oca Meléndez. Formo parte de las oficinas de EWAY en Nicaragua. Es gerente de Controversia Fiscal. La integrante de EWAY que ha tenido mayor impacto en mi carrera profesional es Carolina Palma. Carolina es la líder de la práctica de comercio exterior para Centroamérica, Panamáicos y República Dominicana. El mayor aprendizaje que he tenido en la oportunidad de trabajar con Carolina es que me ha dado cuenta que el éxito de un líder no se mide solo por temas individuales o personales, sino que también se mide por el crecimiento o los éxitos de cada miembro o equipo de trabajo que no tiene la oportunidad de ser parte. Beatriz Bosa, social líder regional de gobierno corporativo y familias empresariales, fue la que me invitó a salir de mi zona de confort. Me acompañó, confió en mí y me preparó en un reto completamente nuevo en mi vida profesional. Muchas gracias Beatriz y espero hacer lo mismo que tú hiciste por mí con las generaciones de liderazgo. Desde que ingresé a la firma y supe que la social líder de EWAY Law para mi país es mujer, tuve claro que EWAY es una firma diferente. Ruby Asturias es una profesional que definitivamente ha inspirado y generado un impacto positivo a mi persona, así como en el desarrollo de mi carrera. He tenido la oportunidad de trabajar con ella y aprender de su vasto conocimiento y experiencia. Ha sido para mí un ejemplo a seguir en materia de liderazgo femenino. Además de ser una abogada con una sólida carrera profesional, es también una madre amorosa y dedicada a sus hijos. Sin duda es un excelente ejemplo que una mujer puede desarrollarse tanto en su área profesional como en su nivel personal. Los mejores líderes son aquellos a que te inspiran a ser siempre mejor, te empoderan y te enseñan siempre a través del ejemplo. Considero que eso es lo que Margie Gallego ha hecho en mí, en mi carrera en EWAY. Ella me ha enseñado a través de su ejemplo a cómo ser una persona asertiva, a cómo ser una persona que siempre busca un equilibrio entre la vida personal y entre la vida laboral. Te agradezco inmensamente por todos tus aportes en mi carrera profesional y por todas las enseñanzas que dan más allá de lo profesional. Gracias. Hola, mi nombre es Ananda de Bolivia y en esta ocasión quiero hacer mención a grandes mujeres que con su fortaleza y dinamismo me inspiran cada día. Ellos son todas las mujeres de Chile en Bolivia. Norma, Janet, Maritza, Jazmín, Joana, Patricia y Roxana. Asimismo quiero dar las gracias a dos grandes mujeres que con su profesionalismo, precisión y carisma me enseñan a que el trabajo puede ser de excelencia. De esa manera han impactado en mi carrera. Ellas son maniventores de San Miguel. Ellas son Transpasas Fronteras. Un abrazo a todas las mujeres.